De hecho, tengo familia trabajando en hospitales y la verdad es que es triste ver como esta gente que vemos tan exaltada, preocupándose por el ciudadano, luego es la primera que carga sobre sus hombros todo el peso del chiringuito este que se han creado entre el Partido Socialista y Podemos y que al final estamos pagando el pato a todos los ciudadanos. Somos nosotros los que tenemos que salir ahí cada día a ganarnos el pan, muy a su pesar, y no recibimos ninguna facilidad por parte del gobierno para poder llevar una vida normal. Y me fastidia ver cómo juegan con nosotros de esa manera, o sea, cómo nos engañan y nos van guiando por un camino que pensamos que es el adecuado y nos estamos dando cuenta a día de hoy que estamos mucho peor que hace unos años. Una de las cosas que me empujó a mí, que vengo del deporte, a estar aquí hoy compartiendo con vosotros e intentar tomar iniciativa en un partido político, es el hecho de estar cansado de escuchar a esta gente engañarnos, mentirnos y que cada día estamos peor. Cada día vamos peor, cada día estamos más divididos y tenemos que acabar con esto porque empieza a ser preocupante.